Hola, hijos de Dirac. ¿Listos para que se estague completamente al cerebro? Ayer, dando un paseo por los medios digitales, de repente, me encuentro con esto. Detectada una posible partícula de materia oscura. Lo cual hizo que temblaran los cimientos de mi edificio hipsofacto, que se me dilataran las pupilas, se elevara mi vello corporal, público incluido, que se me abrieran todos los poros del cuerpo. ¿What? ¿Se ha detectado de verdad una partícula de materia oscura? Así que me puse a investigar, y esto es lo que he encontrado. ¿Será cierto? ¿Es real? ¿Es exagerado? Pues prepárense, porque viene tremendo vídeo, además de mi especialidad, la física de partículas. Comienza la búsqueda de partículas de materia oscura. Entonces, acomódate en tu sofá favorito, relaja músculos y articulaciones, haz un rápido recuento de dientes, costillas, falanges y falangetes, inspira y expira, concentra toda la materia oscura de tu cuerpo, ponte cómodo. Papi Santa Oblaya, te lo cuenta. Be ready, porque you are going to flipate. ¡Tío! Por cierto, que en este vídeo voy a hacer un análisis pormenorizado. Si quieres que haga un vídeo más profundo, dedicado a contar los detalles de esta investigación, like y comenta, porque es que tiene mucho que ver con la tesis que hice yo. Se parece un montón, así que conozco muchos detalles particulares. Pues ahora sí que sí, comenzamos. El artículo al que referí en el inicio pertenece al periódico El País y menciona una detección anómala en un experimento en Italia. En el artículo se habla de detección de materia oscura. De verdad, de ser algo así cierto, estaríamos ante el descubrimiento más bestia de este siglo. Así que nos ponemos en disposición de investigar y aprender para responder a la cuestión. ¿Qué hay de cierto en esta noticia? Pues como siempre, lo mejor que se puede hacer en estos casos es acudir a la fuente principal de la información. Y en este caso aparece un enlace en el propio artículo original del país. ¡Tré bien! Así que lo tenemos bastante fácil. Buen detalle por parte del periodista. Pues si vamos ahora al enlace, nos encontramos con el artículo original, titulado Observación de un exceso de sucesos de retroceso electrónico en Xenon 1T. ¿Qué quiere esto decir? Pues espérate que te lo cuento. Empecemos por el primer detalle. No se trata de un artículo, sino de un preprint. Y esto es muy importante. Lo que quiere esto decir es que es un potencial artículo. No ha sido aún publicado, no ha sido revisado por pares. Pero bueno, sí cuenta con el visto bueno de la colaboración, lo cual ya es mucho. Pues muy bien, ya tenemos la fuente principal de información. Y resulta ser de un experimento bien conocido. Punto a favor. Ahora toca leerlo, lo cual no siempre es fácil. Pero nos va a dar la clave sobre este tremendo anuncio. ¿Y qué dice? Pues prepárate porque es trepidante. Pero antes, un poco de contexto. La primera vez que se habla científicamente de un tipo de materia que no emite luz, que no se puede ver, fue en 1933. Lo hizo el suizo Franz Zwicky con observaciones del movimiento de cúmulo de galaxias que no parecían concordar con lo esperado. Fritz tuvo la audacia de proponer un tipo nuevo de materia para explicar este movimiento anómalo. La llamó materia oscura. Y nadie le hizo mucho caso. ¿Será porque el tal Fritz era un tipo muy raro? Que sí, lo era. O también porque estalló la Segunda Guerra Mundial y la cosa quedó medio olvidada. Pero este asunto sería rescatado poco más tarde. Lo haría Bella Rubin en 1970, estudiando el movimiento individual de estrellas en una galaxia. No encajaba este movimiento con lo esperado, conociendo la cantidad de materia de la galaxia. Tenía que haber más materia de la que se ve. Materia oscura. Desde entonces, la evidencia se ha acumulado. Y no solo eso, es coherente y apunta en la misma dirección. Hay más materia de la que se ve. Y esa materia invisible tiene que ser de naturaleza totalmente nueva. De forma genérica, la llamamos materia oscura y es uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna. Y es que no hablamos de una pequeña contribución, una minucia del universo, no, no, no. Estamos hablando del 80% de la pinche masa de todo lo que vemos en el universo. Vendría en esta forma de materia. Casi nada. Y sabiendo esto, pues se diseñan diferentes experimentos para intentar detectar esta materia oscura y entender así su origen. Experimentos como DAMA, como AMS o como Xenon 1T. Vale, pues ya tenemos cierto contexto. El experimento de donde viene la noticia. Precisamente Xenon 1T. Como hemos visto, un experimento para detectar materia oscura. Un experimento que funciona de la siguiente manera. Toman un tanque de 3,2 toneladas de Xenon líquido ultrapuro que tapan con fotomultiplicadores. ¿Para qué? Pues fácil. Una partícula llega, choca con un átomo del tanque. El choque genera un recoil, un retroceso que hace que la partícula en retroceso emita un fotón, luz. Este fotón viaja a las tapas y es recogido por un fotomultiplicador que, como su nombre indica, multiplica fotones. Es decir, es un amplificador de señal. Bueno, pues ya tenemos algo más que comprendemos de este artículo. Seguimos entendiendo el título. El recoil se refiere a ese impacto. Bien, pues cogemos este tanque y lo metemos allá abajo al fondo de la Tierra. Concretamente en el Gran Sasso, en Italia, tapado por más de 1.500 metros de roca. Y vemos ahí qué es lo que ocurre. Claro, al esconderlo bajo tierra bloqueamos el paso de rayos cósmicos. Si además usamos un gas noble, como es el caso del Xenon, reducimos cualquier interferencia. El objetivo es tener un entorno sensible mínimo de ruido, bloqueando todas las partículas que podamos menos las que queremos ver, las de materia oscura. Claro, ellas sí atraviesan perfectamente la Tierra al no tener apenas interacción. Así, con suerte, igual una de estas partículas que atraviesa llega a este experimento y consigue chocar con un átomo de Xenon, dejando un rastro. Pues esto es precisamente lo que se lleva haciendo en Xenon desde 2006, primero con Xenon 10, luego con Xenon 100 y finalmente desde 2018 con Xenon 1T. ¿Y qué es lo que se ha visto? Pues nada de nada, absolutamente nada, hasta precisamente este año. El 18 de junio de 2020 publican un exceso. Pues esto es eso, pues, una anomalía. Para que lo entiendas, el experimento está ahí operativo largos meses y registra cada vez que hay una colisión, cada vez que esos fotomultiplicadores han captado luz. ¿Qué ocurre? Que por mucho que estés ahí abajo tierra, escondidas, oscuras y uses materiales súper puros, no puedes evitar que de vez en cuando algo se te escape. Eso es lo que se conoce como ruido y es absolutamente inevitable por más que tú te esfuerces. Así que el trabajo de un físico de partículas no es tanto eliminar todo el ruido porque algo así es imposible, sino reducirlo. Y aún más importante, reconocerlo, saber que vas a tener ruido, lo estudias y lo entiendes. Necesitas saber todas tus fuentes posibles de ruido y cuantificarlas bien, entenderlas. Es como cuando dicen que tienes que tener a tu enemigo bien cerca. Pues parecido, si controlas y conoces muy bien tus fuentes de ruido, puedes estimarlas y así de alguna forma puedes sustraerlas. Por ejemplo, supongo que tus cálculos dicen que tú esperas recibir entre 230 y 250 cuentas de ruido. Muy bien, lo sabes, lo controlas. ¿Y qué ocurre si sin embargo recibes 300 cuentas? ¿Qué ha podido producir esas cuentas nuevas? Pues ahí lo tienes, has descubierto nueva física. ¡Magnifique! Pues bien, ya tenemos todo lo que necesitas saber para entender lo que se ha publicado. Y es que esto es precisamente lo que ha ocurrido hace unos días en esta publicación de Xenon 1T. Se pusieron a hacer cuentas y fue esto lo que encontraron. Los puntos negros son los datos registrados y la línea roja el ruido que esperan teniendo en cuenta cada fuente de ruido conocido. Cada una de ellas en líneas punteadas. Como ven, todo en orden, ¿verdad? Los datos en puntos y la línea roja, la predicción, los modelos, el ruido conocido encajan perfectamente. No hay ninguna novalía. ¿Ven acaso algo extraño? ¿Algo que se salga de lo común? No. Pues eso es porque precisamente igual no estás mirando bien. Fíjate, en el extremo de baja energía hay algo que no encaja. Hagamos zoom para verlo mejor. Son estos puntos de aquí. No van con la línea roja. ¿Estás viendo? Hay más cuentas de lo que se esperaría sumando todo el ruido esperado. Hay algo ahí que previsiblemente no estamos teniendo en cuenta. Y está activando el detector. Estamos viendo algo nuevo. Bueno, al respecto, un par de pequeños comentarios. El primero es que estamos en una zona de baja energía. Una zona con poca sensitividad. Y esto tiene efectos notables. Se dan pocas cuentas, lo que hace que los errores sean muy grandes. Por eso que no hay que fijarse tanto en el puntito negro, sino en la barra. Por ejemplo, este punto es compatible con la línea roja. Así, estos puntos que no encajan, tampoco se van tan locos. De hecho, es normal que los puntos no encajen. Ocurre continuamente. Es lo que se conoce como fluctuación estadística. Tenían que pasar partículas por ahí, pero no pasaron, por mala suerte. Algo que ocurre continuamente en toda la gráfica. Y en todos los experimentos. Es algo común a cualquier experimento de física de partículas. Entonces la pregunta es... ¿Cómo tomarse algo así en serio si hay fluctuaciones arriba y abajo todo el tiempo? Bueno, hay un criterio científico al respecto. Es lo que se conoce como criterio de significancia de 5 sigmas. Un poco complicado de explicar, pero que puedo simplificar. Solo cuando el salto de ese punto por encima de la línea roja se dé 5 veces la altura de la barra de error, Entonces, ahí lo tenemos. Algo raro está pasando. ¿Y es este el caso? La respuesta es no. La significancia estadística es de 3,5 sigmas. Aún lejos de los 5 sigmas que se considera por convenio como descubrimiento. Así que aquí tenemos una primera alerta amarilla. Calma. Aún es pronto para decir nada. Pero esto no significa para nada que lo que se esté viendo no es interesante. Porque potencialmente sí lo es. Potencialmente, ojo. ¿Y qué podría ser? Pues es en este punto en el que se ensayan modelos, teorías que podrían encajar con lo que se ve. Y el equipo de Xenon 3 ha encontrado 3 posibles explicaciones a esta anomalía. La primera es el tritio. El tritio es un átomo de hidrógeno pesado que es inestable y que se puede colar en baja cantidad en el detector. Con tan solo unos poquitos átomos de tritio por cada 10 elevado a 25 átomos de Xenon, ya se podría explicar de esta forma el exceso. Bueno, esta explicación es un poco mierda. Otra explicación más estimulante es que estemos viendo una interacción muy curiosa de los neutrinos. En el modelo estándar los neutrinos no tienen masa y por ende tampoco tienen momento magnético. Pero sabemos que esto no es del todo cierto. Por las oscilaciones de los neutrinos, tienen que tener estados de masa aunque sea esta muy pequeña. Así que aunque pequeño, han de tener también momento magnético. Hasta ahora, hasta la fecha, no se ha podido medir el momento magnético de los neutrinos. Pero de ser este anomalamente alto, se podría explicar lo que se ve en Xenon como fruto de la interacción de neutrinos. Lo cual sería un gran descubrimiento y podría resolver también el famoso dilema de los neutrinos. ¿Son de Majorana o de Dirac? Así que esto no está nada mal. Pero hay una tercera alternativa, my friends, que es especialmente suculenta. Las interacciones débiles rompen la simetría CP, algo de lo que yo he hablado en otros vídeos. Lo extraño para los físicos no es solo que lo rompa, sino que sea la única fuerza que lo haga. Que la fuerza fuerte, por ejemplo, no rompa CP, requiere de una cancelación que es, diciéndolo suavemente, poco natural. Caprichosa. Pues una forma de salvar este milagro físico es invocando una nueva partícula. Sí, el acción. El acción ha sido además históricamente especialmente atractivo porque además de resolver este problema teórico, es un interesante candidato a materia oscura. Los acciones se habrían producido en el Big Bang en gran cantidad, dando cuenta de la materia oscura que vemos en el universo. Pero también el Sol podría ser una fuente de acciones, un tipo de acción diferente de los acciones primigenios de los de materia oscura. Tendría más masa y con propiedades físicas similares. Pues ahora en este punto se puede hacer algo interesante, añadir estas tres explicaciones posibles por separado al modelo de predicción de ruido a la línea roja y ver cuál de ellos encaja mejor. Veríamos cómo los tres consiguen encajar mejor los datos que se observan, pero el caso de las acciones lo hace un poquito mejor, al menos en apariencia. Estaríamos viendo entonces acciones de esa masa, unos 2 kiloelectronvoltios, acciones solares, no precisamente acciones de materia oscura. Sorry, my friend. Entonces, ¿cuál de estas tres hipótesis que encajan bien los datos es la correcta? Pues no lo sabemos, porque ninguna de las tres se puede descartar. Los modelos muestran una ligera pequeñísima predilección por el caso de la acción. Pero a la vez, esta solución presenta otros problemas, porque está en tensión con medidas de otros experimentos sobre acciones estelares. Es decir, no es compatible con otras observaciones. Sorry, again. Así que habrá que esperar. Pronto, Xenon 1T será ampliado a Xenon NT, con más sensitividad y capacidad para controlar la fuente de ruido debido al tritio. Así que no hay que volverse locos, que no timen los cimientos de tu edificio. No se ha visto nada. Es más, póngalo en contexto. Recuerden que estamos viendo un pequeño exceso de nada en una región muy sensible de la curva y lo caprichoso que son los datos y lo muy model-dependent que son este tipo de estudios. Lo que quiero decir es que son todo con plantillas, estimaciones, basadas en modelos teóricos muy sensibles. Tú cambias el modelo de producción de cualquiera de las fuentes de ruido y cambias completamente tu análisis estadístico. Y en este punto es importante darse cuenta de que hay que entender bien lo que se está haciendo para entender bien las consecuencias. Y da la casualidad de que todo esto se parece mucho, mucho, mucho a la que yo hice mi doctorado. Así que puedo darles muchos detalles que no están siquiera en el artículo principal. Ya digo, puedo hacer un vídeo de todo esto si les interesa, si quieren más información, si tienen curiosidad. Pero en definitiva, todo esto está basado en estimaciones, es todo muy condicional, queda mucho por ver. Así que les pido prudencia, mucho. En primer lugar, porque se ha visto un exceso un poco sutil, 3,5 sigmas, tampoco es demasiado. En segundo lugar, porque es incluso raro la forma en que aparece, cómo aparece y dónde aparece. En tercero, pues porque hay varias explicaciones posibles. La de la materia oscura no es la única. Y la cuarta consideración es que ni siquiera siendo una acción se estaría viendo materia oscura. Es una acción solar. No es precisamente la acción que daría lugar a la materia oscura del universo. Así que, pues, una vez más, todo mal. En titular es un poco excesivo y un poco confuso. No se ha detectado una partícula, si acaso serían cientos de ella, pero nada que ver. Es realmente un poco clickbait, sí. Pero bueno, ¿no hago yo también clickbait? Pues sí, no voy a ser yo quien critique esto. De hecho, me consta que en materia, que son la gente que hace ciencia en el periódico del país, hacen súper buen trabajo de periodismo científico y que yo, desde aquí por lo menos, reconozco el trabajo que hacen. ¿Ha sido un poco exagerado el titular? Sí, pero bueno, no es como lo del universo paralelo que va atrás en el tiempo, pero para nada. Yo, personalmente, me lo tomo como una exageración sana. Y aquí está Papi Santaolalla para aclarártelo. Así que sí, toca sacar el scurte científico y esperar. Esperar. Posiblemente mucho tiempo. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Dale mucho al coco y estudia, que quizás seas tú el próximo Fritz Zwicky. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!